Víctor Díaz están generando superioridad numérica en las bandas Y vemos que el Mallorca cuando tiene que hacer un repliegue pues le cuesta trabajo volver atrás Y ahí el Leganer pues es francamente bueno en las transiciones Ojo aquí, si soco, si soco, para Adrián Colunga puede marcar Gol Gol El Mallorca Adrián Colunga, minuto 8 de la segunda mitad Ha tenido una el equipo de Fernando Vázquez y ha ido para adentro a través del asturiano Adrián Colunga El pase fantástico de si soco, le habilitó para marcar y no perdonó a un futbolista ya con muchísima experiencia Como Adrián Colunga adelanta a su equipo aunque quizá no lo mereciera el conjunto dirigido por Fernando Vázquez Ahí está como bate a Jonathan Selantes tras el pase de ese hombre de si soco Bueno, son acciones puntuales, acciones de calidad Al final cuando tiene jugadores de nivel pues en cualquier acción pueden encontrar un pase Y una definición como ha hecho Colunga Pero bueno, creo que el Mallorca tiene que crecer en el juego Tiene que hacer muchas más cosas para poder conseguirlo